¿Qué tal tu primer día de escuela, Sally? ¡Horrible! Mis macarrones no se pegaron a mi papel. La clase de gimnasia fue fatal. Y lo peor de todo, tuve un examen sorpresa. Le diré a la escuela lo que pienso sobre ellos. Has cruzado un límite, escuela. Aplicar un examen sorpresa el primer día es imperdonable. Dime para qué eres buena. Lamento que tu día haya sido fatal, Sally. Pero la escuela es buena. ¿Recuerdas lo que aprendiste el año pasado? Dibujaste tu primer pony en la clase de arte. Además, ahora ya sabes leer la hora sin que necesites de mi ayuda. Y además, pasaste tu examen. ¡Sí! ¡Lo pasé! Perdón por haberte juzgado mal, escuela. ¡Nos vemos mañana!